Hola, ¿qué tal amigos de Sanfer Boxing? Me encuentro aquí con Jackie Nava, es un gusto estar aquí, Jackie, contigo. La verdad es que eres todo un referente del boxeo para las mujeres. Estoy muy contenta de poder entrevistarte porque hace algunos años entrenaba contigo. Era un ejemplo a seguir para mí, todavía lo es. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Y ahorita nos encontramos aquí para invitarlos a su próximo compromiso este 28 de mayo. ¿Cómo te sientes para esta pelea? Bien, bien, bien. Pues hemos tenido un entrenamiento un poquito diferente porque ha sido largo. Había tenido varias fechas de pelea, pero finalmente ya se consiguió esta pelea para el 28 de mayo. Estábamos entrenando fuerte, de repente bajábamos, subíamos y así. Porque no había algo concreto. Porque no había algo concreto, así es. Pero finalmente pues estábamos preparándonos, estábamos manteniéndonos, que era lo más importante. Y pues cerrando fuerte, ¿no? Cerrando fuerte. Todavía esta semana vamos a cerrar fuerte, así es que es parte de la preparación. Y ahí vamos con todo. Viene una rival bastante fuerte, así es que no vamos a tener una noche fácil y vamos por ella. Me encanta. Ahorita estaba escuchando, Jackie, tu pensamiento sobre vivir el presente. Primeramente escuchaba, decías, dejar pasar este compromiso y luego ya ver qué nos viene. O sea, todavía no quiero ver al futuro. Quiero vivir ahorita mi combate, mi compromiso que tengo ahorita. Fíjate, tu pelea, y no muchos piensan así, muchos quieren ver y más allá y más allá, hay que vivir el presente. Te decía, tu pelea anterior en contra de Barbie Juárez fue una pelea que obviamente las dos querían ganar. No era una rival fácil, era una rival que hizo su trabajo al igual que tú. Ambas leyendas del boxeo, pioneras. ¿Cómo fue esa pelea y qué sientes que va a ser la diferencia en esta, a la anterior? Sí, bueno, de hecho sí, con Mariana sí tuvimos una preparación en altura. En esta ocasión no se podía por la escuela de mis hijas, pero se cambian algunas cositas para que se sienta la diferencia. Fue una pelea bastante interesante, yo incluso pensé que iba a ser mucho más difícil para mí la pelea, mucho más pareja la pelea. Gracias a Dios se dio la preparación que tuvimos, se vio a lo mejor un poco sencilla para muchos, pero realmente me tocó mis buenos entrenamientos allá en Jiquipilco, allá en el Estado de México. Pero creo que vale la pena, lo estamos viendo ahorita también, incluso hago sparring y me pegan todos. Porque es parte de ese desgaste físico, desgaste físico y mental, no nomás es de que tiras golpes y órale. Porque más vale aquí en el gimnasio, allá en la pelea. Así es, y de hecho siempre he sido así, siempre en el gimnasio siempre la mayoría me tiran, me pegan, me muevo, sí me muevo, sí hago mi trabajo. Hay días que no, pero la mayoría sí es. Esta pelea creo que va a ser también, va a ser una pelea mucho más interesante. ¿Por qué? Porque bueno, aparte es mucho más joven y pues trae ya también experiencia con peleadoras de cierto nivel. Así es que no considero que va a ser una pelea fácil, va a ser una pelea de... Esa peleadora, Jared Noriega se llama, es una peleadora que tira muchos golpes y que trae técnica aparte. Entonces creo que eso ya se empieza a complicar un poquito a la hora de estar peleando. Vamos a trabajar en eso. Pero ya aquí no hace falta mencionar que eres un vivo ejemplo de disciplina y de esfuerzo día con día. Todos los entrenamientos son iguales, ¿no? O dices tú, a veces le bajo, a veces... Pero casi, o sea, te la pasas en el gimnasio. Pues de intensidad, intensidad casi siempre es parecido. Uno que otro día se le baja más que nada por la carga de trabajo. Pero todos los días ahí estamos. Mañana y tarde, mañana y tarde ahí estamos. Y pues sin... Pero el único día que no perdono es el domingo. El domingo familiar. Tengo que descansar. Hasta la familia también los coronaron, ¿cierto? Ságanse en corte. Claro, no. La verdad es que para mí ya no más el descanso físico. Ya con eso ya tienes para reponerte para el siguiente día. Así es que ahí vamos con eso. Y aquí, escuchaba también que nos decías que no hay aquí para rato. Mira, la verdad es que pues sí. Todo este trabajo entre niñas, entre casa y entre trabajo, todo esto. La verdad es que sí es mucho desgaste. No quiero que llegue el día en donde ya no se vea arriba del río en que ya no pueda. Ese es, para mí mejor, este es mi temor, ¿no? Yo quiero, yo sé que puedo hacerlo, sé que tengo esa fuerza, esa experiencia arriba del río, pero yo quiero que, quiero terminar mi carrera bien. Con la frente en alto y decir, ganamos esta pelea y nos vamos contentos. No quiero que me vean tirada o que ya no pude. Para mí ese es uno de mis temores. Así es que creo que vamos haciendo, tratando de tomar decisiones inteligentes para que no ocurra eso. Y aquí, bueno, es que también tú dices que no ocurra eso, pero es que la verdad cada vez nos sorprendes. Creo que eres una Jackie que en cada pelea demuestras evolución. Nos gustaría, bueno, la gente a veces menciona una pelea en contra de Amanda Serrano. ¿Te gustaría una pelea en contra de ella? Mira, creo que sería interesante. Sí me gustaría, este, incluso ya han visto mi equipo, me dicen, sí, le pegamos y este, ¿no? Entonces, bueno, ellos no se van a subir, ¿no? Sí, sí sería interesante, pero también, pues, es que vemos mucho, que cambia mucho de peso, ¿no? Sí. Si dicen 100, lo más que podría yo acordar es un 126, pero hasta ahí ya creo que sería mucha desventaja. Ahorita creo que está peleando 135, sé que baja de peso, si se da una pelea en ese peso en el que me conviene, creo que podríamos tomarla. La verdad sí me gustaría. Jackie, pues, como sea el retiro, la verdad es que siempre vas a vivir en nuestros corazones, siempre te vamos a, como te decía al inicio, eres un referente del boxeo, no solamente mexicano, sino también mundial y de las mujeres. Eres un ejemplo para mí y para muchos más. Vamos a invitar a la gente a que asiste a este 28 que te vea en acción. Claro que sí, pues, invitar a todos, a todo Tijuana, a Ensenada también viene, ¿no? También Ensenada, a todos sus alrededores, pues, a que no se pierdan esta pelea, y no sé cuántos más me queden, así es que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Compre sus boletos. La verdad es que sí, va a ser una noche interesante, una noche de guerra y, pues, que la disfruten sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante. Así es, ya huyeron a Jackie Nava, la princesa azteca, somos Ángel.